Música Manejo de la información representa tabular y algebraicamente relaciones de variación cuadrática identificadas en diferentes situaciones y fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas Ejemplo 1 X es el lado de un cuadrado Si se le aumentan 3 centímetros a largo y 2 centímetros al ancho elabora una expresión que represente su área Este es el cuadrado y le damos valor de X a cada uno de los lados Si a uno de los lados le aumentamos 3 centímetros y al otro le aumentamos 2 centímetros el rectángulo nos va a quedar de esta forma Ahora es X más 3 y X más 2 El área del rectángulo es base por altura por lo tanto nos va a quedar X más 3 por X más 2 Multiplicando ambos binomios nos queda X cuadrado más 5X más 6 Esta ecuación podemos usarla para hacer una representación gráfica de la situación Creamos una tabla con valores de menos 7 a 13 y con eso podemos hacer esta gráfica Ejemplo 2 Se decía hacer un corral con 30 metros de tal área de alambre Si en uno de los lados se usará la pared de un granero elabora una ecuación que determine el área del corral en función de su ancho Lo primero que tenemos que hacer es un dibujo que represente nuestra situación para darnos una idea de lo que está ocurriendo Este es el granero y vamos acercando el corral A uno de los lados le llamamos X Al otro extremo que es igual también se va a llamar X Si estamos usando dos pedazos de longitud X Lo que nos queda de alambre es los 30 metros menos los dos pedazos de X Con esto podemos hacer una ecuación que represente el área del terreno El área va a ser 30 menos 2X por X Con esta si multiplicamos nos queda la ecuación 30X menos 2X cuadrado Con esto podemos hacer ya nuestra gráfica Hacemos una tabulación y ubicamos los puntos en el plano cartesiano Podemos ver que nos queda una parábola Ejemplo 3 Una aplicación en física Un cohete tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo Si parte del reposo elabora una gráfica posición-tiempo La fórmula de posición es 1 medio aceleración por tiempo al cuadrado Sustituimos Y nos queda que la posición es 1 medio aceleración que son 10 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado Simplificando Nos queda Posición es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado Cambiando nuestras variables Nos queda Y es igual a 5X cuadrado Nuestra tabla nos queda de esta forma Y la gráfica Nuevamente nos queda una parábola Podemos ver que siempre que tengamos una ecuación de segundo grado vamos a obtener esta parábola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!